Amigos de aquí llegó Jessica, lista para jugar. Esta vez va a jugar junto al bollero de Locón y junto al gordo Rommel. Este es el partido, señores. Vamos a tener el partido al lado de acá. Tenemos al Chuspa que estará jugando junto al Rasquetero. Y junto a Angie la pequeñita, que se ha ganado también ya muchos fans acá en este canal. Angie estará aquí acompañándole al Rasquetero, amigo. Vamos a tener un partido bastante movido. Va a estar la chulla. El gordo le da la chulla ahí al Rasquetero. Vamos a ver cómo le va. Ahí viene la batida al Rasquetero. Se la llevó a la casa el bollero de Locón. ¡Punto para Rasquetero! 1 a 0. Ahí viene la batida. Falla nuevamente. 2 a 0, 2 a 0. Se calma el volador porque le están clavando debate. Se abre Jessica. Esa batida estaba suave. La pasa Rommel. La domina allí. Falla la bola. La batida del bollero. Muy larga esa bola. Qué bestia, qué manera de empezar mal. Tiene que controlarse acá el bollero. Y el bate. Le pega fuerte el Rasquetero. Mete la bola. Salta. El gordo la mete al medio. Y convierte ahí facilito. El gordo ya se repone. 0, 2 está abajo. Ahora el mismo toma el bate para asegurar. Ahí le bate con Angie. Alza el chuspa. La quiso pasar. Se cabrió el Rasquetero. Y la mandó al pecho. Punto para Rommel. El gordo. Ahora le bate. Angie. La leva. Salta el Rasquetero. El gordo controla. La leva bien. No hay problema. Pasa el gordo. Le pega fuerte. El chuspa que le alcanza a manotear. Cuidado el bollero. Topa. La topó. La topó. La pasa. Sí señor. Casi lo agarra el chuspa. Ahí adelante. Va a pasar nomás Angie. Adelante. Ahí saca a la derecha el gordo Rommel. La enreda. Y Rasquetero la pasa. Corre. Corre el bollero. Rommel la hace para atrás. Pero no. Pueden seguir. Y ahí. La sacó mal. Cambio. Cambio. Sigue arriba. Rasquetero. Un puntito. Dos a uno. Vamos jugando. Bate largo. Ahí la toma el bollero. Mete la bola. Jessica. Al medio. Cuidado Angie. La domina. Alza el chuspa. Y no puede salvar. El marcador de uno por dos. Angie al final. Toma el bate. Alza el chuspa. Rasquetero. Mete el centro largo. No hay quien lo ayude aquí. Se quedó el volador. Fue a Rasquetero. Toma la bola ahí. El bollero. Alza Angie. Jessica. Jessica. Al otro lado está Angie. Toma bien la bola. Salta el Rasquetero. Buena y salva. Esa bombita. Al medio. Ahí estaba el chuspa. Viene a servirle Angie. Saltó. A la esquina. Sigue bien el bollero. Pasa nomás el gordo. Y Jessica. No le dejaron que sirva. Punto para Rasquetero. Tenemos tres a uno. Ahí la bate. Al medio. Viene el gordo. Bomba. Rasquetero. Se hace servir de la voladora. La regala. Sirve Jessica. Mala bola. Mala bola. No se asienta en el partido del gordo. Romel. Punto. Cuatro a uno. Se abre Jessica. Ahí la pasó el bollero. La regaló Angie. Salta Rasquetero. Descabece. Lo pasa de primera. Regresa bien Angie. Sirve el chuspa. La suelta. El gordo saca la derecha. La mató. A su servidora. Ahí sigue subiendo Rasquetero. Cinco a uno. Está adelante. Alza Jessica. La suelta. Rasquetero llegó. Y no la va a pasar. La sacó ahí de la cancha Angie. Esa bola. El gordo Romel. Está alzando el chuspa. Salta. Bien. Ahí intuye bien esa bola. Jessica mete la bola. Intenta descabezar el gordo. Alza Angie. Salto Rasquetero. Y se queda. Ha regalado un punto. Dos cinco. Ahora se acerca un puntito. Vamos a ver si le resulta. La toma esa bola. Sirve Romel al fondo. Sí señor. Punto. Tres cinco. Ahora sí. Como que se pone bueno el encuentro. Ahí está Jessica. La chica corazón sirviendo en este encuentro. Toma la bola Rasquetero. Se viene con todo. Ha brincado. No la pueden pasar señores. Cuatro a cinco. Viene el salto del Rasquetero. Llegó el gordo. Bien. Aquí puede empatarlo. Ya lo vio. Ya lo vio. Cuadra la mira. La regala. Y también la regala Rasquetero. Se la pasa de primera. La eleva. Ahí la toma el bollero. Alza la bola Jessica. Al medio. Y no puede el chuspa señores. Lo empató el gordo Romel. Ya los puso preocupados. Los rivales. Pasa el gordo. Un regalito. La elevó. La elevó. Corre Jessica. La salto. Tiene que pasarle de puño. Bien. La revuelve. Cuidado. Saca, saca. Y otra vez corre Jessica. Ahí le tocó el techo. Ya no vale señores. Cambio, cambio, cambio. Quiero correr de punta a punta a Jessica. La chica de un gran corazón. Alza la bola. Para que alce. Bien adelante. Rasquetero la saca mala. Ahí se va afuera. Por supuesto esa bola. Es cambio, cambio nuevamente. El partido se puso bueno. Igual le da cinco. El gordo Romel. Alza la bola el chuspa. Salta el rasquetero. Lo vio, lo vio. Jessica. Ahí se abrió, pero no puede salvar esa pelota. El rasquetero la batida. La toma el bollero. Salta. Es cabeza. Se la regaló el chuspa. Cuidado. Lavacarazo. Mala, dice. El lavacarazo de bollero. No vale, dice el juez. Roba a Lora el juez. Y el balte ahora de rasquetero. Fuerte le pega. Ahí la está tomando. Para que venga. Ahí la suelta. Rasquetero se queda, señores. Tenemos ahora el marcador. Cinco a seis. Cinco a seis. Un puntito le separa. Pega el gordo Romel. Alza la bola. El chuspa. Salta el rasquetero. Lo aguanta el gordo. Ahí viene con todo. Desde media cancha. Intenta el descabece. Ahí domina Angie. Salta. Rasquetero. La llega bien Jessica. No hay nada. La regala ahora el bollero. Se apresuró en pasar y puede curar aquí. Sí, señor. La agarraron a Jessica. Ahí la toma el bollero. Alza la pelota para que venga la bomba de Romel. Cambio y cambio. El gordo. Alza la bola el rasquetero. Ya miró. Se la intenta colocar a Jessica. Salva bien. Y la suelta de cortita. Muy bien el gordo. Igual el marcador a seis. Bien el rasquetero. Se le pasó el balón. Ahí la tomó bollero. Alza Jessica. Bien el descabece. Bueno, sí, señor. Siete, seis. Le viró el marcador. Siete, seis ahora. Después de estar cinco a uno abajo. Ahora está siete, seis arriba el gordo. Aquí este equipo. Le pega cortito el bate. La domina el rasquetero. Alza la bola. Intenta. Mala bola. La deja nomás Jessica. Punto más. Ocho, seis. Se fue el rasquetero. La dejó Jessica esa pelota. Otra vez pasa el rasquetero. Domina Romel. Ahí está la bola en el aire. Salvó. Ahí con ayuda de la regla. Logran pasar. Sí, vean allí. Se mete el gordo. Le busca. Y Jessica se quedó esta vez. Ahí viene el bate del rasquetero. Corre el bollero. Bien, no hay nada. Ahí viene el gordo. Romel al medio. Llegó Angie. Salvó Angie. Pasa el rasquetero largo atrás. Bombazo. No salva a nadie, señores. Se quedó el chuspa. Cambio, cambio. Por seis está el partido. Bate adelante. Cuidado. Se le pasó. Regresa el gordo. Buen, que dice el juez. Descabeza el gordo. Y lo mató. Lo mató, señores. Nueve, seis. Ahora sí. Pesteja en el punto. Adelante el gordo. Nueve, seis. Ahora. Hace el chuspa. Cuidado. Con la soltada. Sí, señor. Ya se le vio la intención. Se quedó Jessica ahí. Bien la batida. Ahí la está tomando Jessica. Muy bien. Mete la bola. Bollero la pasó. Se pegó una buena espada ahí el bollero. Hace la bola. La toma el gordo sin problema. Atento que puede convertir adelante. Lo mató a Rasquetero, señores. Diez, seis. Diez, la seis. Y Maza está aguantando con Chuya acá ahora Romero. Ahí le pegó fuerte. Atrás. La controla Rasquetero. Salta. La regaló. La pasa el gordo. Juega. Y mal la bola. Le quitaron a Jessica. El juego se dejó impresionar. Viene la batida de Rasquetero. La toma el gordo. Mete el balón Jessica. Descabeza. Llegó bien el chuspa. Salta Rasquetero. La regaló. A ver si comierte el cambio el gordo a la esquina. Se defiende Angie. Solo la pasa Rasquetero. A la esquina. Sí, señor. Cambio. Cambio. Diez, seis. Sigue adelante el gordo Romero. Aquí quiere hacer el once. Toma el chuspa. El bate. Alza Angie. La regala. Aquí puede venir el once. Veamos. Si convierte al medio. Sí, señor. Y mueve. Se quedó Rasquetero. Bate y sale. Once a seis. Viene el último. Sí, señor. De batida. Terminó, señores. Hasta seis. El segundo. Quince. Viene la primera entrada del gordo. Descabeza. La isla alcanza a topar el chuspa. Rasquetero sin saltar la pasa. A las manos del gordo. Mete la bola Jessica. La suelta y lo mató. Lo mató. Bate largo. La domina Rasquetero. Lo mató al chuspa, pero alcanzó a pasar. Y ahora la suelta. La pasa mal Rasquetero. Uno cero. Se puso Romero adelante de nuevo. Bate. La pañí. Alza. El Rasquetero la suelta. Ahí está el gordo. A ver si lo termina. O le hace el dos. Sí, señor. Dos cero. Dos cero. Oh, no juega Rasquetero. No vale para nada ya. El gordo Romero batiendo. Recordamos que está dándole la chulla. O así Rasquetero no puede. Le busca a Jessica que responde bien. Pasa, pasa atrás. Ya le vio la debilidad. Nadie le sigue. Nadie lo sigue Rasquetero, señores. Tres cero. El bate. Llego, llego, dice el chuspa. Quiere salirse corriendo. Pero no quiere recibir media al otro lado. Vamos a ver si se la reciben. Están con tres puntos. No quiere recibir el gordo. O sí. Se la cogió la media. Le perdonaron la vida a Rasquetero. Y acá se queda Angie. Le salió muy malo aquí el volador. El colocador a Angie. No valió para nada. La mesa rapidito. Se lo llevó Jessica de facilito. Media mesa. Se recuperó sin pensarlo aquí. Facilito y rápido. Aquí las chicas no pudieron. Por más que intentó Angie ayudar. Nada. El Rasquetero no valió esta vez. Bueno amigos. Muchas gracias. Así estábamos trayendo la disidencia de este encuentro. Los cachetearon a Rasquetero rapidito amigos. Muchas gracias amigos acá Bayron Eduardo. Para todo el Ecuador y el mundo con el Equaboli. Aquí desde Santo Domingo.